Que separe de ser tu amor Que separe de ficar atrás de mi Yo quiero saber que viste en mi Jesús No quiero ser a la venta especial Después de que me diga Y ser anual Y sigues allí Soñando yo y lleno en mí Dejarme desde el fondo de tu vida Que lo veo en todo de tu futuro Si no existe en todo eso No te pasa Arrubiste en mi Arrubaste en mi Jesús Mi alma es pobre y no lo tengo que llegar Quizás yo me equivoco Y me resta con más Y si fuera así O quieres Puedo cambiar Quizás soy la perna del alma amor Aquella que compraste con todo tu amor Me arriba ante ti Yo quiero brillar mi Señor De la mesa al fondo de tu vida Yo quiero brillar mi Señor Yo quiero brillar mi Señor Si no existe en todo tu vida Si no existe en todo el tiempo Que es tu amor Aún existe en ti Aún existe en ti Alguna paz en ti Jesús Él es aquella palabra que es el Señor